¡Aplausos! 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 Que la vida de amor, no se hará lo mismo No es también mi amor No hubiera dejado esta noche Porque esta misma noche, cuando el amor No hubiera dejado esta noche Porque esta misma noche, cuando el amor Que la vida de amor, no se hará lo mismo Que la vida de amor, no se hará lo mismo Que la vida de amor, no se hará lo mismo Que la vida de amor, no se hará lo mismo Que la vida de amor, no se hará lo mismo Que la vida de amor, no se hará lo mismo Que la vida de amor, no se hará lo mismo Que la vida de amor, no se hará lo mismo Que la vida de amor, no se hará lo mismo ¡Gracias!